¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos, tío? O sea, voy cortando... Episodios de hora y media. Una hora y media es mucho, coño. Una hora, ¿no? Supongo que lo haremos así, ¿no? Lo iré cortando poco a poco. Episodios de 30 minutos. Creo que está mejor, ¿no? O juego completo. Mierda, no sé, tío. Episodios, ¿no? Ah, por cierto, mirad de arriba. 2% ya. 2% a la casita propia. Eh, empezamos, ¿no? I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. ¿No se escucha? ¿Lo subo? Cada retrato pintado con sentimiento. Mierda, no pude leerlo. Es un retrato del artista, ¿no? Algo así ponía. Eh, lo subo un poco. Sí, no, porque yo tampoco escucho nada. Vale, bienvenidos. Layers of Fear. Dicen que es muy buen juego. A ver qué tal. Vale, con clic derecho, cosum. Mira el culito, qué bonito. ¿Esto qué es? ¿Un bozal? ¿Es un bozal? Este cuadro me suena, eh. ¿Estas no son las meninas? ¿Meninas se llamaba? ¿O las meninas? No, las minitas. No, las meninas. No. No son las meninas. No, el cuadro no es, pero ¿no son ellas las meninas? Estas de Velázquez creo que es. Se parecen, ¿verdad? No son, no son. Hey. Spaceball. El triunfo de un artista. El estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio. Otros lo comparan con Van Eyck. Y un duro crítico, que pidió que su nombre quedase en el animato, fue más allá y lo invocó como el espíritu del gran Leonardo. Se mire por donde se mire, la exposición tuvo un enorme éxito. Mantiene un estilo único por su combinación de influencias del Renacimiento y unas técnicas más progresivas. El artista acudió personalmente a su evento, acompañado de su preciosa esposa, que lucía un exquisito vestido negro. Nos confesó que el matrimonio está esperando descendencia. Me suena la polla, tío. Eh, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Bof, whisky. No me gusta nada. ¿Habéis probado vosotros whisky? Buf. ¿Este quién es, loco? ¿Qué pone aquí? No sé qué coño pone, tío. Esto es un puzzle, ¿no? La balanza esta. Un buen pepino. Me representa. ¿Esto qué es? Pintura. Rosa fuerte. Ocro oscuro. Sirena. No, siena. Pinceles por 25. Ambientador por 50 paquetes. Manzanas 10 kilos. Alcohol 30. ¿Qué es la lista de la compra? Vale, por ahora yo te digo, no tiene mucho... Estoy leyendo, coño. Estoy leyéndolo todo. ¿Cómo que si no leo? Lo estoy leyendo absolutamente todo. Aquí no veo lo que hay, ¿eh? No me deja interactuar con nada. Lo estoy leyendo absolutamente todo. ¿Esto podría... ¿Podría interactuar con esto? ¿Y con esto? Vale. Estimado señor, nos gustaría pedirle que, por favor, dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarle de que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien ese tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado de que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo, por lo cual hemos decidido que no haremos nada más que un spray profiláctico. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestros abogados. Un correo de saludo. Carl Denton. Pacificadores de plagas molestas. Compañía... No sé qué. ¿Qué significa SEO? Escucho un grifo, ¿eh? ¿No tengo linterna? Es que no veo, ¿eh? Lo siento. Si no veis vosotros, yo menos, ¿eh? Uf, gracias. Compañía de prótesis Aquiles. Una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Cómo la pude haber cagado con la longitud? La cagaste, güey. Cagaste. ¿Está cerrado esto? ¿Está cerrado? No. ¿Puedo cacharme? Veneno para ratas. Contiene Antu. ¿Qué es Antu? Tiene nombre rapero eso, ¿no? Cagaste, güey. Little Vinny and Partners. ¿Tienes problemas con las ratas? Llámanos y ya. Olvídate de ello. Rápido, eficiente y discreto. Tío, los pasos están acompasados con el corazón, ¿eh? O sea, full sonido de corazón, tío. Tío. Una partitura. ¿Vosotros sabéis leer esto? Puta madre. Ya empezamos, ¿sabes? He estado trabajando toda la noche. No me despiertes. Pero ¿quién le deja una nota así en la puerta? A ver, yo no he sido, ¿eh? ¿Por qué está lleno de sangre esto? La nueva cara de la música. No, espera un momento. Vale, apágame eso ya, porque, joder, si no, no puedo leer. Puede que aún no sea un nombre familiar, pero dale tiempo. El increíble talento multi-instrumental dio una actuación asombrosa anoche, ganándose incluso al público más escéptico. Ha sido algo asombroso. No había visto tanta pasión, energía y habilidad en años. Dicho por el famoso pianista Daniel Richer. No era el único lavándote. Incluso Anthony Giles, uno de los críticos más duros de... Al fin he visto la luz. Giles anteriormente había hecho comentarios despectivos sobre el artista, afirmando que para la música hace falta tener algo más que entusiasmo y una cara bonita. Cuando le preguntaron, después de ver la actuación de anoche, si se arrepentía de esas palabras, el señor Giles nos lanzó una mirada que solo podía describirse como una mezcla de temor y vergüenza. Presionado por una única respuesta, dijo... Sí. Me pusimos al día con la estrella. ¿Está hablando de la mujer? Porque la música aquí es la mujer, ¿no? Eh, ¿y la mujer? Lo siento, no pude dormir. La pierna me volvía a molestar. Aprovecha para trabajar un poco. Te quiero. Aquí hay un bastón. Está todo lleno de botellas, que es una borracha, ¿no? El Galactic se estrena en llamas. El catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes deja docenas luchando por su vida. La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder. Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por las salidas de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron enredados, no, encerrados en el edificio, sin posibilidad de escapar del incendio. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves. El dueño de Galactic, Ronald Sheffield, ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy. Hijo de puta, fuiste tú, ¿no? Lo encendió posta para cobrar el seguro, ¿no? Estos cuadros, tío, molan un montón, ¿sabes? Porque tiene un problema con la rodilla, por eso la nota... Sí, la prótesis que leímos antes. Espérate, ¿qué es esto aquí? ¿Es como un balcón o qué es esto? Ah, es verdad que se abrió aquí. Pero no tengo una linternita, tío. Llave. Porque tiene la cara peluda, como si fuese un gato. No te interesa la historia directamente, ¿cómo? A mí sí. Ah, vale, que está... Shuts, deja de tirar hate, coño. Es que estos juegos son así. Estos juegos son full historia porque tienen que meterte, ¿sabes? Es inmersivo. O te la cuentan con diálogos o tienes que leerla tú. Mi querido amigo, déjame preguntarte una cosa. Has perdido completamente el juicio. Sé que estás pasando por momentos difíciles. De verdad que lo sé. Es por eso que dejé que hicieras esas ilustraciones en una primera instancia. Por los viejos tiempos. Incluso te di deliberadamente una tarea fácil. Pensé que Caperucita Roja iba a ser tan pan comido para ti. ¡Ah, el músico soy yo! Lo que no esperaba era encontrarme con esta pesadilla en potencia que me has mandado para un maldito cuento infantil. De ninguna manera lo usaré y ya me arrepiento de haber hecho el pago por adelantado. Por favor, tómate un respiro y arregla tus problemas de una vez. Tu viejo amigo, Lion Brickstone Editorial. ¡Ah, no, no, no! Yo le envío un cuento. ¡Ah, esto es Caperucita Roja! Creí que se refiere a una obra de... A una obra musical. ¡Qué guapo! Esto está súper bien pintado. ¡Qué guapa esta ilustración! Esto está guapísima, ¿eh? Dios, qué guapo, tú. ¡Ah, es dibujante! Espera un momento. ¿A quién se comió? Caperucita. Se supone que se come a la abuela, ¿no? Pero aquí parece como si se comiese a Caperucita, ¿no? Porque mira, se la encuentra y de repente en la siguiente ilustración es devorando a alguien. Dice, pues, ¿qué se comió a Caperucita? Dios, qué gore, tío. ¡Ah, que se come a Caperucita también! ¡Qué guapo, tú! Están guapísimas las ilustraciones, ¿eh? Lo siento. Te lo compensaré. Esta noche es nuestra. Vamos a hacer que sea especial. Lo prometiste. No prometió nada. Los cazadores la sacan a las dos de las tripas del lobo. Claro, es que ese es el cuento original, ¿no? Porque el cuento original, que es de los hermanos... ¿Cómo se llaman, tío? Los que escribieron también Cenicienta y tal. Los hermanos Grimm. Eso. Los hermanos Grimm. Son súper gores. ¿Sabes? Son cuentos súper macabros. Pero claro, los han adaptado a una fantasía más infantil. Pero los cuentos originales de los hermanos Grimm son súper macabros, ¿eh? Para el que tenga curiosidad, que lo busque en Google. Los hermanos Grimm. La hostia puta. Un soldadito de juguete. ¿Esto qué es? Esto es un sonajero, ¿no? Los cuentos estaban hechos para asustar a los niños. El cuento original era que Gaberucita se comía a su abuela muerta. ¿Cómo? Y luego se escapaba del lobo por irse a mear estando la cuerda en un árbol y yéndose desnuda. Y el lobo se termina muriendo porque no sabe nadar. ¿Qué cojones? Mamá, papá y la niña, ¿no? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué miedo me dan estos juguetes, tío? Siempre me ha dado miedo esta clase de juguetes, ¿sabes? Igual que las muñecas de porcelana y todo eso me han dado un montón de miedo. Y los bebés esos gigantes. Tengo una llave que no recuerdo... Aquí. ¿Cómo la uso? Vale, estoy un poquito perdido ahora, ¿eh? Ah, que hay otra puerta aquí. Perdón. Ah, no. No funciona. ¿Y para qué es la llave, entonces? No puedo abrir ninguna de esas dos puertas. ¿Hay alguna otra puerta que no he podido abrir? Ahí no veo nada. Es que aquí no veo nada, ¿eh? ¿Hay alguna luz aquí? ¡Ah! Ah, lol. Esto ya lo leí. Trapa para ratas. Qué cruel eran estas trampas, ¿eh? ¿Se siguen utilizando a día de hoy? Estas trampas eran súper crueles, tío. Estas trampas eran súper crueles, tío. Le reventaban la cabeza a la rata, ¿sabes? Estos guapos, en verdad. Vale, tenemos un camino para allá para abajo. ¡Eh! He abierto aquí. Señor, no he tocado el taller, justo como me pidió. No me puedo imaginar el desastre que habrá dentro. Además, si tanto le importa, esa habitación debería prestar más atención a donde deja las llaves. Las he dejado en su despacho. Que pase un buen día. Se viene, ¿no? Qué turbio, coño. Eso es un patíbulo, ¿no? ¿Esto es una muerte? ¿O un señor con una espada? ¿Qué cojones es esto, tío? Y aquí hay una bestia gigante. Le ve del culito. Una calavera. Pinceles y cositas. Se vienen cositas. ¿Soy un vampiro? ¿Soy un vampiro? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¡Eh! Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Vivimos en la misma casa, por el amor de Dios. Ven a hablarme cuando hayas acabado. Antes de irte a dormir. Oh, este va a dormir en el sofá. Las botellitas de whisky. Las botellitas de absenta. Ahora miro eso, ¿vale? Perdido. Te lo mereces. Acábalo. ¿Qué es eso? ¡Mierda! Está cerrado. Ah, brochas, ¿no? De todos los números. Vale. Puedo abrir aquí. Cerrado. 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 Hostia, por un momento pensé que iba a aparecer el retrato de Dorian Gray. ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo termino? Da un pincel, anda, que tengo aquí una obra de arte que vas a flipar. Da un pincel. ¿Qué coño? ¿Ha cambiado la casa? ¿Es el mástil de una orca? Sí, ¿no? No la veas. No, pero había que hacerlo. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bueno. Ha vuelto a cambiar la casa. ¿Será esta la esposa? Espérate, ¿quién es el músico? La esposa, ¿no? Estimado señor y señora, les pedimos amablemente, pero firmemente, que bajen la voz durante la noche. Sus problemas matrimoniales, a pesar de ser lamentables, son algo privado y así deberían quedar. No nos concierne a nosotros y menos a nuestros hijos. Por favor, piense que no todo el mundo es un artista con tiempo libre. Algunos nos despertamos temprano y trabajamos para ganarnos la vida. Necesitamos descansar. Debo advertirles de que si esto sigue así, me veré forzado a llamar a la policía. Firmado, vuestros muy cansados vecinos. Típico vecino de streamer, ¿sabes? Es lo que nos va a pasar a ti y a mí, Shatz. En círculos. Tío, estas pinturas me crean una fascinación tan grande, te lo juro. Transmite muchísimo. Vale, hay una... Luz. Esta es ella y este soy yo, quizá. Grande, loco. 8-5-4. Apuntadlo, por favor. 8-5-4. Hacedme el favor, please. ¿Esta qué le están haciendo, loco? ¿Esta qué le están haciendo? ¿La están rajando? ¿Le están rajando el cuello? ¿Qué está pasando? 8-5-4. Vale. Gracias. Coño, qué malo soy. Soy buenísimo, ¿eh? Oye, igual mi cabezota está tapando el texto, ¿no? Mierda. Perdón. Está bonito, ¿no? Aquí no hay nada. Tira para allá. ¿Qué es? Save the date. Reservar la fecha. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía para celebrar la boda el sábado, 9 de junio, a las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas. ¿Quién se va a casar, yo? Y esta puerta, esta puerta no estaba aquí. Nunca olvides. ¿Una papita arruga? Qué rico, falta el mojito. Es que, qué oscuridad, ¿no? Enciende la luz, coño. Me vendría bien un linternita o algo así. Mira, Shatz, donde toque, viajamos. A ver si veo algo. Bueno, quieto. ¿Esto qué es? Northwestern Pacific... ¿Es donde es? ¿Qué es eso? Northwestern Pacific Basin. Puta idea, loco. Lo conocerán en su casa. ¿Qué es esto? ¿Esto suena a una muñeca? ¡Ah! Ya empezamos. No veo. Es que no veo, tío. Voy a pasarme toda la serie así. ¿A oscuras? Me lo vas diciendo desde ya, eh. Te subo la gamma. Gráficos. Poquito, ¿no? Un poquito más que sea. Un poquito. Ah, debo reiniciar el juego. Póngate la polla. Ah, gracias. Hostia, chaval. Parece Quirrell de Harry Potter. ¿Os acordáis? ¿De la primera película? Bueno, el primer libro. Amor mío. Aun a sabiendas de que no has nacido, ya siento tu presencia. Es alucinante. No me puedo creer la suerte que tengo. Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición. Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera. Un esposo que me ama y a ti. Nunca fui una persona muy religiosa. Me imagino que todo lo que otros buscan en un sermón, yo lo he encontrado perfeccionando mi arte. Pero ahora no puedo evitar sentir que hay un poder superior cuidando de mí. Una vez me dijeron que nunca triunfaría en la música. Ahora realizo conciertos repletos de audiencia en los lugares más prestigiosos del país. También decían que tenía un carácter difícil y que jamás encontraría mi alma gemela. Adivina de nuevo. Por último, un doctor una vez me dijo que no sería capaz de tener un hijo propio. Y aún así, aquí estás, dentro de mí. Es posible que sea la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho. Vale, entonces. La mujer es la músico. Y tú eres pintor. Y la hija juega al LOL. O el hijo, no sé. ¡Qué cojones! Pero qué turbio, tío. Esta casa está loco, esta gente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde me caí? Ah, fue aquí donde me caí, ¿no? ¿Qué pasa, Glitch? Paint, Deep Lies. Mentiras profundamente pintadas. Ahora, un pequeño punto a la izquierda. Sí, justo así. Hace esa pose. Quiero obtener todas esas curvas hermosas, justo a la derecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa I'm not that round? ¿Vosotros qué sabéis inglés? No soy tan redonda, ¿no? No soy tan redonda. No tengo tantas curvas o algo así. Vamos, que no es tan curvy, ¿no? Sifrino. Sifrino en Venezuela significa pijo. Pedazo de rata, hermano. Me cago en mi puta madre. Yo preocupado por la rata porque se estaba quemando. Y muertos, pisados. Hola, Kader y monita. ¿Qué pasa, máquina? Eh, ¿qué es esto, tío? Me siento muy solo, ¿eh? En verdad. Hay una copa. Cada habitación es como un puzzle, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso. O sea, en cada habitación hay como un objetivo que en cuanto lo resuelvas, pasas a la siguiente. Como si fuese un escape run, ¿sabes? Hola, en respuesta a tu última carta, seguro que no es nada demasiado preocupante. Las mujeres están raras después de tener un hijo. Las hormonas, desequilibrios y todo eso. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, recuerdo que a Valerie le sentó fatal. Le preguntaba qué quería comer y ella rompía a llorar. Pero tú debes estar con ella y todo saldrá bien. Bueno. Ya sé que te prometí no meterte prisa y todo eso. Disfruta tu merecido descanso. Pero solo para que lo sepas, me están llamando por el Ying Yang. Peticiones por todas partes. Estás muy solicitado, amigo mío. Quizás te vamos a aprovechar el momento. Pero la familia es lo primero. Tu agente y amigo, Thomas Caldwell. Cállate, hubo. Ay. Te había visto en mi casa? Y no había tenido la oportunidad de hablarte a la cara. ¿A quién se refiere? Te imaginas su esposa. Te había visto y no había... No, no había hablado contigo. Voy cojeando, es cosa mía. ¿Un amante? ¿Qué ha sido eso? Tío, voy cojeando, ¿no? Mírame. ¿Es que estoy cojeando? El primer paso es el más difícil. First step is the hardest. Eh, endurecido. Aquí ya hemos estado. Esto lo he... Ahí va. Ratón picado. Macizo. Crujiente. Cadáver. Matándome de hambre. Constantemente enfermo. Habrá muchas cosas que ahora mismo no entienda, tío. ¡Ay, qué! Chaval, se me pone la piel de gallina, te lo juro. No soy bueno en estos juegos. No soy nada bueno en estos juegos. ¿Aquí tengo que hacer algo? ¿Aquí tengo que hacer algo? Pero, chaval. No veo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Primero, buscaba un canvazo. No solo un canvazo. Tengo que encontrar un cero. No uno de esos huevos. Necesitaba ser tan caro como una cera. Así que utilicé una cera, en realidad. Y luego, cuidando de la piel. Piel. Los huevos ayudaron a mantener mi mano estricta. ¿Qué es un trozo de cara esto? Su putísima... Bueno, no veo. ¿Qué hay que hacer? Vale, la puerta. Mis reacciones. Yo estoy un poco perplejo, ¿eh? Respirar hondo. Recuerda, eres un profesional. Tan solo son los primeros trazos. Después ya vas solo. ¿Dónde está la dificultad? Qué guapo. La mujer, ¿eh? Ese cuadro lo vimos antes. Amor mío. Aún a sabiendas de que no has nacido... Esto ya lo sé. ¿Qué es esto? ¿Es una especie de diario? ¿De las cosas que he ido consiguiendo? ¿O cómo? ¿Es infinito o qué? Vale. Odio, incluso ahora, perdido. Te lo mereces, acábalo. ¡Ah! He completado un poco las palabras, ¿no? Esta es nueva, incluso ahora. Esta es nueva. ¿Vas completando esto? ¿Vas completando esto? ¿Qué es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?